Y nada, ya está, pues eso, que se lo pasen muy bien, que tengan mucho cuidadito Muchos fotos, muchos vídeos Sí, sí, sí Que Dios os bendiga De verdad, ¿eh? ¿No puedes echar de menos? Muchísimo Mucho Sí Mucho, mucho ¡Hola, hola, guapetones! Estamos a poquitas horas de irnos, así que, ¿qué toca, Vladdy? Toca despedirnos de los más cercanos, estamos junto a ellos, pasan las últimas horas Comentad un poquito el viaje, disfrutarlos a ellos, porque toca emprender un nuevo camino, un nuevo viaje Hacia México, hacia nuevas aventuras Mamá, ¿qué? ¿Tienes ganas de que nos vayamos? ¿Nos vas a echar de menos? Sí, sí, no Yo te voy a echar mucho Sí que os voy a echar de menos, muchísimo, muchísimo Quiero que os vayáis, para que disfrutéis, pero tampoco quiero que os vayáis Porque me gusta teneros aquí con nosotros, pero bueno, sé que es una experiencia Pero sabes que esta vez nos vamos más tiempo Ah, sí, sí, no me lo desrecuerdes, dejadme día a día, paso a paso Ya me lo iré yo ahí, masticando Familia de guapetones, cuidadme a los niños, por favor ¿Y qué? ¿Tienes ganas de ver qué es lo que vamos a hacer esta vez? ¿Qué es lo que más ganas tienes de ver que vamos a hacer esta vez? Pues que vais a disfrutar mucho como la otra vez, que vais mejor preparados, digamos Porque la primera vez fuisteis así un poquito a lo loco Con 15 días, con 15 días agarremos el vuelo Y esta vez hemos ido con más tiempo Lo han preparado muy bien, todos muy bien preparados Aquí están locos perdidos preparándolo todo Y bueno, iban a vivir muchas cosas que antes no vivieron o no vieron o no sé Y Vladi me pidió matrimonio en México y ahora ya nos vamos casados O sea, son matrimonios Ya somos marido y mujer Y nada, ya está, pues eso, que se lo pasen muy bien Que tengan mucho cuidadito Cosas de madres Yo te voy a echar mucho de veros Y yo a vosotros también, cariño Pero es una experiencia que tenéis que vivir Y que os gusta mucho México y ya, vivirla y ya está Si la vida es así, si la vida es ir cumpliendo sueños Y lo podéis hacer, adelante Totalmente, totalmente Y esta vez yo creo que también vosotros vais a disfrutar mucho Vernos, porque una cosa os digo Los mayores fans nuestros, son nuestros padres Ven nuestros vídeos 80 veces al día O sea, todo, todo, todo lo ven Y creo que van a disfrutar mucho Porque la primera vez que fuimos solo fue un mordisquito No fue nada así del otro mundo Y esta vez vamos a disfrutar, vamos a conocer Y ellos tienen ganas también de ver Porque siempre tienen las dudas de que hay en México Porque claro, solo estuvimos en Ciudad de México la primera vez Pero esta vez más Bueno, pero también hay la pandemia, ¿no? Había más restricciones Y yo sé que esta vez vais a recorrer más Y vais, bueno, por lo que he ido viendo, ¿eh? Vais a recorrer más sitios, vais a disfrutar más Lo que es Secretos, pero lo vais a ir viendo todo, todo, todo Si Dios quiere Lo que es una luna de miel A vivir la vida A disfrutarla Vamos a darnos un súper hipermega abrazo Mi suegra que me cuida mucho Aquí la tengo Mis niños, chicos Que nos está tranquilizando Porque viene todo muy fuerte, ¿eh? Viene, ha sido la boda Estamos nostálgicos Y de golpe, ¡pam! Ya viene otra emoción México Todo viene de golpe Pero vamos a por ello Lo vamos a conseguir todo, ¿no? Y lo conseguiréis Y luego cuando ya estéis ahí Estaréis más tranquilos Disfrutar del viaje Disfrutar Con los negros lo dejamos Disfrutar, aquí es normal Porque tenéis que preparar Y mi madre también está deseando de veros a vosotros Porque os lo juro que sabe Cada persona que hemos visto Dice, ¿i vais a ver a esta persona? ¿I vais a ver a esta persona? O sea, que tiene muchas, muchas ganas también Sí, sí, sí Nuestra familia de México Un fuerte abrazo ¡Ay! Parece que me voy yo sola No, no, no Son los dos Yo si pudiera me iba, ¿eh? Pero no puedo Ya nos hemos ido a despedir de mis abuelos también Ellos no les gustan las cámaras No les gustan salir en estos sitios Ni nada de eso Pero también, claro Vamos a estar mucho tiempo Son personas mayores Hemos estado con ellos Queda obviamente también despedirnos De la familia de Vladi Y de mi hermano y mi cuñada Que tampoco van a salir Porque tampoco les gusta la cámara Pero bueno, la familia ya sabéis Que para nosotros es lo más importante Y aunque nos morimos por ir a México Porque de verdad que es nuestro sueño Ya sabéis que hemos luchado mucho por ello La familia es la familia Y los vamos a echar a todos muchísimo de menos La familia de Gopetones Os vamos a enseñar Que hemos dejado muchos sitios ¿Sabéis qué significa? Que habrá Necesitar un sitio Para muchísimas cositas más Para atraer Mira, 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 mira Vacío Un poco de ropa en este lado Y ya está Y el día para que Si acaso O empecemos a comprar cosas ahí O queramos mandar algo Para aquí y demás Pues lo podamos Enviar buenos regalitos mexicanos A los nuestros Los más queridos Así que Vamos vacíos Como veis Ropita Cuatro prendas Aquí calzoncillos Y poquita cosa más Y ya Ya está Es que ya estamos dentro Ya veis Ya estamos dentro Incluso allí Tiene espacio Incluso aquí hay espacio Eso significa Que Uy Se vienen Se vienen cositas Esta vez me va a dar Igual todo Quiero traer muchas cosas Quiero traer cosas para la familia Quiero traer cosas para nosotros Y obviamente pues Es muy importante ¿No? Porque al fin y al cabo Es una identidad de México Y cosas también Que perduren en el tiempo Ya sabéis Que vamos a traer Mezcal Lo más seguro Para mi padre Porque le encanta Pero también cosas Que perduren en el tiempo Porque Es importante Que ellos Estén junto a nosotros Y para nosotros México Es una parte de nosotros Entonces Bueno Este lío Tiene que caber ahí En una maletilla O sea Que hay cositas para hacer Hay faena Todo y que estamos A un día de irnos Hay faena Por aquí Como estáis viendo Todo esto Que me he casado Sí señores Sí 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 Está diciendo Marta Adiós a su prima Ha venido a la prima A vernos un poquito Para estar juntos Huele a bebé Te lo juro Huele Huele súper bien Ha dicho que lleva Una colonia de Prada Pero es que huele Hemos ido a comer Para despedirnos Y aquí ya las veis Despidiéndose Las más guapas De la casa La prima Y la Marta Adiós Yanira Te quiero Bueno familia Bueno familia de guapetones Hemos venido a casa De mis padres Como veis Estamos con Mi abuelita aquí Que realmente Ella también se va Justamente hoy Mañana domingo Nosotros nos vamos El lunes Hoy es sábado Y nos estamos despidiendo Hemos querido llevarla A probar tacos No ha sido posible Pero bueno Aquí estamos Despidiéndonos un poco Del Daniel La abuela Que nos vamos Una temporada Para México Y bueno No sé La abuela Le voy a preguntar Y a ver si mi madre Traduce un poco O yo lo digo Pero bueno Quiero preguntarle A la abuela Que opina De que Si sabe algo De México No sabe nada Ya veis chicos Es que Mi abuela Nunca ha salido De Ucrania Máximo fue a Rusia Porque mi abuelo Es ruso Y bueno Aquí ha habido Muchas aventuras El mar Ha tocado Por primera vez Después de hace Muchos años Del 80 y pico Que probó el mar Así que toca un poco Despedirnos Porque nosotros Pero bueno Doble motivo De despido Así que A la abuelilla Que la queremos Mucho 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 Hay que cuidar A la mamá A la abuela A todos Y eso Vosotros también cuidáis Y pasáis súper bien Este país Está divertido Está maravilloso Ya te ha gustado Ya México Me ha gustado Me ha gustado todo Todo lo que Amor y cariño Que dais a mis hijos Se nota Que sois Con un gran corazón Que tenéis Que generosos Las personas Mexicanas Así son Así que nos vamos A un país Tierno Caluroso Y donde esperamos Pues pasarlo Muy bien Ahí detrás La cámara Está sonriendo Que es la Marta También tenéis Que desearle Un buen viaje A la abuelita No quiere quedarse Quiere irse a su tierra La abuela La abuela no Está aquí bien Pero está mejor en su país Está en su tierra Que no entiende nada Todo para ella Es nuevo Que no O sea No se siente bien A gusto aquí Por más bonito Que se parece Pero claro Toda la vida Como Dani dice Su vida es en Ucrania En Ucrania Y claro Esto es nuevo Y para esta edad Es un poco ya complicado Aprender Ale Muchas fotos Muchos vídeos Sí, sí, sí Que Dios os bendiga Nos vamos a despedir De Lale Hemos venido a ver a Lale A despedirnos De verdad Nos vas a echar de menos Muchísimo Mucho Mucho, mucho 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 Libro Libro Que vaya muy bien Gracias Nos fuimos Y disfrutaron Ahora ya nos estamos dentro Ahora ya estamos fuera Estamos fuera Estamos fuera Hay dentro una de una semana Y ahora estamos fuera Un poquito de despedida Haremos un cigaret Nosotros nuestro váter Y ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Tienes que voy a ver con nosotros Ahora voy a buscar Para Joder, macho Vamos a echar aquí Tú no lloros Ay, Dios mío ¿De quién nos toca despedirnos? De la Ude En plan Tengo muchas ganas De ir a México Pero es que a mí Las despedidas No me gustan nada La verdad La Ude está ahora en Ramadán Sí, está en Ramadán Estaba rezando hasta ahora Y hemos venido ahora que acabo de rezar Ahora bajará Miradla, miradla Qué chula Muestra tus tradiciones No pasa nada Ramadán Mubarak, mi negra Gracias No voy a echar mucho de ver Yo también Venimos a despedirnos un poquito Bueno Como no sabemos el tiempo que nos vamos Hay que Ay, voy a estar triste ahora Y no sé cuánto voy a volver Tío, te voy a echar de menos por ahora Yo también ¿Vas a hacer videollamada? Sí Siempre Es que la Ude es cero sentimental Es que yo Me cuesta expresar mis sentimientos Es una chica cerrada Es que en el fondo estoy aquí triste Porque se van Pero es que expresar mis emociones ¿Quieres que exploremos México? ¿Quieres que veamos cositas? Hazme tres videos Sí, claro Comentaré todos los videos Puede ser que un día me vayáis por México Con Marti Blana Ay, claro ¡Corta, corta! Déjame darle un abrazo Sí, sí Bueno, está en Ramadán No, que sí que se puede, hombre Sí que se puede Pasarlo muy bien, Blady Te voy a echar de menos Nos vemos pronto Te voy a echar de menos al Blady ¿A mí no? Sí, a Marti también A Marti también ¿Cómo te he dicho? Blada 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 es un nombre de chica, he jurado Blada y Marti Muchos nervios acumulados Es que la cámara Yo no estoy acostumbrada mucho a la cámara Es decir, me da como un poco de... ¡Soy muy torpe! Sí, sí es tiktoker ¡Soy muy torpe! Si te quejas de la cámara, sí eres tiktoker Es diferente Esta cámara impone Es un tochón, es un tochón Bueno, familia Nos despedimos de la UD Adiós Bueno, familia Sí, toca emprender un largo viaje Un emotivo largo viaje A domingo Si muchos os preguntáis ¿Por qué no lo habéis visto? Lo veréis en el próximo vídeo Así que estaros atentos Que ya venimos ya en serie Ya empezaremos a subir toda la serie Lo que es el viaje En el próximo vídeo vais a ver a domingo Y ya nosotros Venimos para aquí Estamos muy nerviosos También os digo Dejamos pues eso A nuestra gente atrás un poquito Pero también tenemos muchas ganas De emprender este viaje Junto a vosotros Sobre todo De veros Y de estar con vosotros Experimentar Vivir cosas por México Estar con los guapetones Y uff Muchas emociones de golpe Ya os decimos Todo viene muy fuerte Ya lo veis Ya lo he enseñado, ¿no? Antes en el vídeo Pero bueno Llevamos todo el día grabando un poquito Las despedidas Y bueno Queríamos decir que os queremos un montón Y que ya es un despido por aquí Pero es un saludo para México Así que México Espéranos Nos vemos Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!